Te acuerdas cuando nos vimos esa noche por fin Jugando en tu casa en Mario, en la Nintendo Switch Dijiste si tú quieres puedes quedarte a dormir Y yo pensé que nunca más me iba a ir ayer Esa noche tuvo un sueño horrible Sabía que no sería compatible Mirada en la cama yo quería morirme Nunca más volver a usar el Tinder Y ahora no puedo escuchar esa canción No puedo seguir porque es hora Creo que solo hay una solución Dispara que esto Yo soy linda y tú eres fuego Sabes bien que te llamo miedo Hay cristales en el suelo y por cubrido con la habitación Yo soy linda y tú eres fuego Sabes bien que tenía miedo Hay cristales en el suelo y por cubrido con la habitación Y ahora no puedo escuchar esa canción No puedo seguir porque es hora Creo que solo hay una solución Dispara que estoy ¿Te acuerdas cuando no quería viajar a Matrix? Tomamos dirección en el suelo y por cubrido con la habitación Si tú acabas me iba a escuchar esa canción Yo soy linda y yo creo que es hora Yo soy linda y tú eres fuego Sabes bien que te llamo miedo Hay cristales en el suelo Y purpuridas en la habitación Yo estoy libre y tú eres fuego Sabes quién que tenía miedo Hay cristales en el suelo Y purpuridas en la habitación Y ahora no puedo escuchar esa canción No puedo seguir porque ya es hora Creo que solo hay una solución Y es para que estoy Y ahora no puedo escuchar esa canción No puedo seguir porque ya es hora Creo que solo hay una solución Y es para que estoy Y ahora no puedo escuchar esa canción Y ahora no puedo seguir porque ya es hora Y ahora no puedo escuchar esa canción Gracias por ver el video